Tartar de jamón 5J con guisantes. Soy Yago Louza y vengo de la Coruña. Me he inspirado en dos de mis platos favoritos desde que soy pequeño, el stick tartar y los guisantes con huevo y jamón. Este plato combina elementos de gastronomía tradicional nacional, como el jamón 5J y los guisantes, con otros más innovadores de corte oriental, como las mollejas marinadas en una salsa asiática y el stick tartar. En la creación de mi plato, resalto la calidad del producto, siendo el jamón 5J el elemento fundamental. La yema de huevo aporta cremosidad al plato y el helado de guisantes da frescor en cada bocado, potenciando así el sabor del jamón. El jamón 5J, además de la calidad, aporta un toque umami y una textura perfecta para mi plato.